Una mujer que dedicó su vida a la enfermería. Así definían sus compañeras y alumnas a Isabel Tomás y Valiente en el homenaje que le rindieron en el Hospital General Universitario de Valencia. El Hospital General en este momento es un honor dedicar una de las aulas de este edificio docente a Isabel Tomás y Valiente. Muchas gracias. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública y la sobrina de la homenajeada fueron las encargadas de descubrir la placa. Isabel Tomás y Valiente lideró programas de profesionalización de la mujer y fue la primera enfermera jefe del Hospital Provincial en 1966. En el año 73 lo fue de la Escuela de ATS y de la Escuela Universitaria de Enfermería en 1978. Los años 70 era muy difícil para la mujer y sobre todo para las que queríamos hacer una carrera universitaria era prácticamente imposible porque no había muchos medios. Pero Isabel nos alentó, si teníamos vocación nos lo aumentó al ver su ejemplo, a ver sus formas, al ver sus maneras de hacer, de cuidar y eso fue lo que me impulsó a hacer la carrera de enfermería casi con más ilusión. Una mujer que vivía por y para el trabajo, para hacer esto tan propio de la enfermería que es cuidar a los demás y era una mujer muy profesional. No solo como enfermera, sino como mujer ha abierto muchos caminos, unos caminos por los que ahora transitamos otras, así que la verdad es una referencia para este hospital que es más que centenario y también es una referencia para la sanidad valenciana. Un ejemplo para una profesión que sin duda ha evolucionado y mucho desde aquellos años 70. Yo me formé con Isabel Tomás y Valiente. Yo me dedico mucho a suelo pélvico y una parte del suelo pélvico son las pruebas de urodinamia y antes lo hacíamos, pues yo lo preparaba y lo hacía el urólogo y desde ya hace bastantes años las hago yo sola. De haber estado presente en el acto, seguro que también habría estado orgullosa de la divulgación científica de las enfermeras del hospital. Fue un hito y fue un punto de inflexión en lo que es el trabajo enfermero. Creo que fue una persona avanzada a su tiempo y ella fue la que empezó a impulsar el tema de que la enfermera no solo cuidaba a los pacientes, sino que iba un poco más allá. Y de hecho empezó a fomentar la investigación. Los trabajos de investigación se presentaron en las décimas jornadas de enfermería. Queremos proyectar una línea con el enfoque de los cuidados en el género, que creemos que es muy importante. Y luego también en el ámbito de las personas dependientes. Son dos líneas que queremos impulsar desde estas jornadas que hemos hecho hoy. Unas jornadas en las que hubo dos trabajos premiados. Por la comunicación oral, instrumentación quirúrgica en la hepatectomía laparoscópica con radiofrecuencia intraoperatoria. Primer premio a la mejor comunicación oral para Sonia Vidal Rico por la comunicación protocolo de toma de muestras en supuestos de agresión sexual, revisión en casos entre 2011 y 2014. El trabajo surge ya hace muchos años, pero la implementación de técnicas diagnósticas y la complejidad de la realización de la toma, porque cada una requiere sus viales y sus medios de transporte específicos, sobre todo con la incorporación de técnicas de ácidos nucleicos, nos dimos cuenta que era complejo para la gente que diariamente no trabaja con estos medios. Si encima añadimos que se trata de situaciones puntuales, recurrentes en el tiempo, pero muy localizadas y siempre en unos horarios intempestivos, hemos ido mejorando lo que es el proporcionar a los servicios que reciben este tipo de pacientes, facilitarles lo que es el proceso de toma de muestras, porque es un condicionante del diagnóstico de las posibles enfermedades que deriven de la agresión. Cambios y evolución en las formas de actuar que redundan en una mejor calidad asistencial, que en este caso surge del día a día de la enfermería. Muchas gracias.